He escuchado, he dicho que se cubre de la espalda. Siempre hay uno que estiramos para que los cifrones no vayan por la espalda. Como tú estás mirando los cifrones, yo te estoy protegiendo la espalda. Oye, mira qué cerveza que sospece y no se asustan. Miren también de comer. ¿Por qué me contestan? Mira. Sí. Sí. Aquí hay un palo. ¿Verdad? ¿Verdad, Chandra? ¿No teníamos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Chandra? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Chandra? - Victor. No, no, no. 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 No, no.